El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo informa a los interesados el inicio de los siguientes cursos con excelente salida laboral. Este lunes 15 de febrero a las 14 horas tiene la oportunidad de aprender todos los secretos de la realización de uñas esculpidas y esmaltados semipermanentes. Es un curso muy interesante programado en cuatro clases. El miércoles 17 de febrero dará inicio al curso de masajista profesional dictado por el profesor José Escalante. Tiene una duración de nueve meses con clases semanales de tres horas. Es una propuesta intensiva con clases teórico prácticas que bien valen la pena aprovechar. El sábado 20 de febrero en horas de la mañana dará inicio al curso de podología con clases semanales de cuatro meses de duración siendo la dictante del curso Cintia Acevedo. El cupo es limitado y es conveniente reservar el lugar. Finalmente adelantamos que un nuevo curso de estética corporal ya tiene fecha de inicio y es el lunes 14 de marzo a las 9.30 horas. Tiene una duración de nueve meses y lo dicta la titular del centro la cosmiatra y esteticista Jenny Acevedo. Es dable destacar que los títulos que se otorgan están avalados por la Asociación Argentina de Masajistas.